¿Sabes en qué pensaba? Que hay que encontrarle una mujer a tu hermano. Limpiaos los pies antes de entrar, ¿eh? Es muy pesado. ¿Quién va a querer a alguien así? ¿Todavía estás en pijama? No, es un chándal. ¿Aún estás en pijama? Es un chándal. Vamos, date prisa. Estoy en marcha. Este punto de nacer. Eh, no, King Batman. ¿Quién es el marido de... Soy yo. ¿Ha nacido? No hemos podido hacer más por su esposa. Necesita una canguro. Vale, se lo diré a Celeste. Que es prostituta. ¿Pero tú estás loco? Era escort y lo dejó hace tiempo. Pero ahora trafica con droga con ese otro. Solo toma leche en polvo. Pero recuerda, esta es la leche en polvo. ¿Eh? Me ha noqueado. Pero dime la verdad. ¿Te lo has follado? Sí, claro. Oye, ¿no me dabas tú tu ropa cuando éramos niños? Si alguien decidió quitarle la madre a mis hijos, no puedo hacer nada. Pero lo demás sí. Te estás metiendo en algo que te va grande. Solo para empezar a trabajar necesitas al menos 50.000 euros. Eres el único que conozco que tiene dinero. Con la diferencia de que tú no pagas impuestos. ¿Tú los pagas? Pero todo lo que facturo... ¿Cuánto facturas? Nunca, nunca. Eran de mamá. Las libras de oro, no. Es hora de empezar a vivir, de dejarse de recuerdos. Nos tienes aquí. Como siempre. A todas esas situaciones que no é anytime nunca Из transitioning. Porque con el tiempo cambiando todo lo sé. Cambiemos también nosotros. Cambiemos también nosotros. ¡No! 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 ¡Gracias!